Aquí está este chico que viene de Santiago del Estero. Como lo dijo nuestro querido amigo aquí, colega, aquí están los cinco corazones santiagueños. Ellos son en la noche de Chaco. Aquí ya, ya, ya viene para que ustedes disfruten, chicos, chicas, señoras, señores. ¡Diego! ¡Garcia en vivo! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Vamos! ¡Papa del Zorro lo recibe! ¡Dale, dale, 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 dale! Y vamos a empezar a bailar, vamos a empezar a bailar, señores. Empieza el show. Empieza las emociones. Aquí está Diego García para todos ustedes. Buenas noches, Papa del Zorro, buenas noches. Allá en la sol de día, mis viejos sabidones, quedé prendido en amores de una india muy hermosa. Pero brava era la cosa porque el dueño de la China era un indio bravío que levanta el desafío en la guerra del amor. Para cobrar su amor se gozó así en mi fe. Y hoy llora este chamamé por aquella que era mía que se quedó en la toldería en alas de un querer. ¡Poneme esa puta y no vas! ¡Aguante el chato, carajo! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba la joda! ¡Qué lindo escuchar las palmas! Muchas gracias al hombrecito de gorrita que está apreciando el show y hace las palmas en este frío. Señoras y señores, aquí estamos en el Chapo llegó tu rey de corazones para los hermanos González. ¡Y vamos a cantar, vamos a cantar todos! ¡Aguanta corazón, aguanta corazón! ¡Arriba! Señoras y señores, le cantamos al amor Le cantamos a los sentimientos ¡Sí, señor! Nunca pensé quererte tanto ¡La inocencia enamoró! Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mi beso Nunca pensé Encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de penas Corazón Tu inocencia Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Una lágrima Te prometo yo reír A mi lado Bueno, todos ustedes están firmando Ahí ya lo ganaste ¡Aguante corazón, aguante! ¡Arriba! ¡Van los bailarines ahí! ¡Aguante los bailarines! ¡Oh, Don Castillo! Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mi beso Nunca pensé Encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de penas Corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor El silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Una lágrima Te prometo sonreír Te prometo sonreír A mi lado ¡Ey, que se ha puesto lindo la cosa! ¡Ati, que se ha puesto lindo la cosa! ¡Ati, que se ha puesto lindo la cosa! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a disfrutar la jula! ¡Vamos a bailar! Porque acá está el chamamé santiagueño para todo el chaco Aquí está el rey de corazones Con la fuerza que nunca señores Ese es un batido muy ligero para correrle a cualquiera Nunca perdió una carrera contra tantos adversarios A la salva de Ringo Sánchez no hace mucho le gané Toda mi plata jugué en el desafío aquel Después apareció Diego García Ambaloneando con su vallo Que decía que no rayo y que no tenía rivales Apostó su acordeón y sus animales Y yo le esperé bien caldado Mueve, pierda, no tapé Al vallo conmigas Ponen de zapuca y no vas Metele sombrerudo, metele Así te quiero ver chaco, así te quiero ver Por ahí anda nuestro amigo macho mía y toda su gente Arriba la cuello papá Para su hija también que lo anda bailando Mueve, metele, metele, metele conejo Aguante, la familia Día, aguante Por allá está el chavito y su esposa Pero amigos parao también, saludos ¡Éntalo va! ¡Y gocilla! ¡Ándale! ¡Ella! ¡Y vamos a cantar lo romántico! ¿Y tú qué dices? Amigo Matías Vamos a cantar una vez más Para todos los que les gusta el amor de un rato ¡Ahí va! ¡Aguante los corazones! ¡Aguante! ¡Vamos a cantar lo romántico! ¡Vamos a cantar lo romántico! ¡Aguante los corazones! ¡Aguante los corazones! ¡Aguante los corazones! Es mejor amor de un rato, porque así no hay compromiso No te vayas amañando, tú no dormirás conmigo Si por eso más no soy tuyo ni eres mía No te vayas amañando, era un ratito, era un ratito nomás ¡Arriba! Familia Duarte, muchas gracias por darnos la posibilidad de estar aquí en esta hermosa fiesta Y lo baila el chango, y lo canta Llorando en los caradores, el amor hace sufrir Cuando no estás enamorado, yo te dejé de amar Uno tranquilo pensando que viviría muy feliz Hoy te dicen, te amo mucho, yo jamás te dejé cambiar Y el día que uno menos piensa, detrás de otro amor se va Recogiendo las paletas y uno póngase a llorar Es mejor amor de un rato, porque así no hay compromiso No te vayas amañando, tú no dormirás conmigo Si por eso más no soy tuyo ni eres mía ¡Arriba que sigue! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Opa! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Ven, dale nomás! ¡Ven! Por ahí anda mi amigo el flaco Verón ¡Abande los frentones, carajo! Para el chueco Ferreira ¡Anda el Chorugua! Por ahí anda el Bernal Ya van para los dos años Que alrededor de tu rancho Doy vuelta como el carancho Y una polla estoy buscando Y así me voy quedando Solo triste y desgrichado Sin pincha con qué taparme Y usted baila no tiene pa' amarme ¡Puncha que soy desgraciado! ¡Ana ya por ahí no va! ¡Oh, destino! ¡Ay, anda mi amigo Castillo! ¡Buenas noches, maestro! ¡Buenas noches! Castillo y sus pasos originales ¡Sí, señor! Para el amigo Matías y para Emi ¡Saludos grandes! ¡Adiós! ¡Vamos! Así suenan las melodías Para el amigo Fentes Para Maricel Para el esposo de Maricel ¡Saludos grandes! ¡Abande el palo blanco! ¡Abande el palo blanco! ¡Abande el palo blanco! Recuerdo a un amigo Que se fue y que ya no está Por eso a Dios le pido Que le conserve la paz Es leer a un chamamé Con cual te iba a recordar Noche de bodas Recuerdo triste de nombrar No dejabas tristeza Donde supiste llegar Alegraba a tus amigos Con corazón sin maldad No faltaban las bailantas Fuiste rey para alegrar Y hoy solo nos queda tristeza Tu pueblo llorando está Por allá ándale amigo Mayer ¡Saludos grandes! ¡Ándale la mala joda carajo! Amigo Walter ¡Cobrito viejo de la consola! ¡Muchas gracias hermano chaqueño! Y nos vamos a Huachana ¡Carajo nos vamos eh! ¡Allá vamos piste a los patitos! Huachana 2023 ¡Ey va! ¡Se va el rey de corazones! ¡Sigue! Amigas y amigas El show Aquí en Ponto el Zorro La gente lo baila La gente lo disfruta Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decían Las cosas que prometía Fue mentira Fue mentira De verdad No me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando Mi desgracia Por las noches Las agonía Voy llorando Mi desgracia Por las noches Las agonía Avante todos Así me gusta Así me gusta ¡Epa! Avante los corazones Avante Si la escopadre en el suelo Traiga vino Cantiguero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo Aún la quiero Yo he tratado Yo he tratado De olvidarla Entre copas Y parranada Más no puedo Más no puedo Me lastima Al recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando Mi desgracia Por las noches Las agonía Hoy llorando Mi desgracia Por las noches Las agonía ¡Ándale! Arriba que sigue Arriba que sigue Tu rey de corazón Está tocando en vivo Para usted amigo Ahí está Vamos a mandar un saludo A Analia Ponce Muchas gracias Por escuchar nuestra música Arriba Pablito querido Ahí está Su hermano Filmando Para mandar a su hermana Me gusta el baile Y disfruta Cuando se halla En la bailanda Le da el gusto A su garganta Se riega bien Por adentro Baila Y se ríe De contento Y le da una seca Seguido A la botella De vino Estirando Largo el pico Pues ya no toma Perico Se echa Su contenido Con el sapo Y se va con las balizas Prendido Mi amigo Arribala un poquito Arribala un poquito Más Arriba Arriba Que sigue Seguimos 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 Oiga Llegó Llegó Y vamos a ganar Lo romántico Vamos a ganar Todos ¿Sabe que llegó? Bien Llegó Llegó a tu medicina Llegó a tu medicina Corazón Esa es Verá que me recetó el doctor Esa dosis Dosis de amor Una mujer como tú Me la recetó el motor Me encontró la medicina Mi quebranto de amor Me dijo que regresara A finalizar el mes Pero que voy a volver Si contigo me cumple Tan solo una dosis de amor En la cosa Arrame Me dijo el doctor Que era todo Para sanarme Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por las madrugadas Yo vivía penando Siempre estaba llorando Sentía un dolor tan grande Que me estaba matando Por ese amor Por ese amor Yo me curé Que medicina Que tiene esa mujer Por ese amor Yo me curé Que medicina Que tiene esa mujer Aguanta Aguanta corazón Amigo Cristian Muchas gracias hermano Chaqueño Muchas gracias Aguanta todos los corazones Aguanta todos los bailarines Así se vive la fiesta Aguanta todos Y lo sabe yo, canta Una mujer como tú En la receta del motor Encontró la medicina Con mis quebrantos de amor Me dijo que regresara A finalizar el mes Pero que voy a volver Si contigo me curé Tan solo una dosis de amor Al acosarme Me dijo el doctor Que era todo Para sanarme Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por las madrugadas Yo vivía penando Siempre estaba llorando Sentía un dolor tan grande Que me estaba matando Por ese amor Yo me curé Que me decí Que tiene esa mujer Por este amor Yo me curé Que me decí Que tiene esa mujer Que me decí Que me decí Que me decí Saludos para Moni Maldonado Y su hija Ahí está Vamos allá Que circulen los matecitos Dale chavitos Dale chavito Dale chavito Querido Dale hermano Amante los bailarines Para los colegas músicos Que pasaron por el escenario Saludos para Moni Saludos para Moni Saludos para Moni Bien por el tío Bien por el tío Que baile el uruguayo Dale maestro Dibuje 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 Dale Ferreira Dale Ferreira ¡Esa! Se va Se va Se va Se va Se va Sí señor Bien bailado Bien 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 Ahí está Qué lindo verlos contentos Qué lindo verlos felices Desde aquí Desde el escenario Nosotros observamos Sí Observamos Los bailarines Cómo se expresan Cómo disfrutan De la música Disfrutan del ritmo Que trae Diego García Desde Monte Quemado ¿Cómo estamos Para las chacarés? ¿Estamos bien? ¿Ensito? ¿Puede ser? Sí Está a 10 puntos Está para cualquier cosa Eso Bueno Señoras y señores Que se venga La primerita Y con la palma ¡Jodro! ¡Oh! ¡Bata! ¡Mirá! ¡Por icons! ¡En pelegreta y mula! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! Pero Alvia cio desgraciado Que se venga la que falta y no más Vamos, 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 vamos Vamos dos palas, vamos dos palas Vamos dos palas ¡Adentro! ¡Era algo musicalista, la auténtica! ¡Ay, anda mi amigo! ¡Eso, mira! ¡Ace tilacha, ace tilacha maestro, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Aprende macho, aprende macho día! ¡Eh, eh! ¡Vamos todavía! ¡Jolice acá! ¡Eh! ¡Eso había sido el estilo de él! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Eso! ¡Bien! ¡Un gatito, eh! ¡Gatito, se anima! ¡Gatito, gatito, gatito, gatito! ¡Gatito, gatito! ¡Mish, mish, 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 mish! ¡Hombo de fuck! ¡Hombo de fuck! ¡Adentro! ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Aprende macho! ¡Fuera! ¡Eso era! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, vela! ¡Só, ponle, sal, ponle! ¡Só, ponle! ¡El juero! Otro y tomarlo Dale, dale Y lo baila listo la pame Ahí está Es que falta y no va a la que falta Amplagumines, amplagumines, amplagumines ¡A dentro! ¡Eso era, chaquito! ¡Este es el lechúcaro! ¡Al otro lado, papá! ¡Otro y tomás! ¡Cuidado que no se te va a cortar! ¡Qué elástico! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo verlos bailar! Bueno, chacanerita, chacanerita Muy buenos son los bailarines Vamos a meterle más folclore Vamos a aprovechar los bailarines ¡Chacanera! ¡Chacanera y cero! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡A la aguas! ¡Jejeje! ¡Ponele ley al fuego! ¡Allá vamos! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡Eso era! ¡Dale, Francisco! ¡Dale, Francisco! ¡Eso! Bien, 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 bien Aquí es Fuente y no va Allá en el centro de la pista Hata nuestro amigo el de Antiojito Mira Cristian Buenas noches Esa es maestro, dibuja, dibuja Eso era Vuelta, la vuelta, la vuelta Mi señor Vamos que se acaba Ya está en la última el de vos Bien, 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 bien ¿Qué quieres bailar ahora? Díganos ustedes ¿Qué quieres bailar? Gato, gato Vamos a meterle un gatito entonces Usted despide y el artista complace Ya hay que se vengan las palmas Vamos con las palmas ¡Ah! ¡Así me está! ¡Andito para vos! ¡Eso querido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno ese chaco! ¡Orden más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jale! ¡Bien, bien, bien! ¡La que falta! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Adentro! ¡Abrete la lua! ¡Esa! ¡Ah, el otro lado y ahí no más! ¡Otro más! ¡Eh, je! ¡Bien por las nenas! ¡Bien por las nenas! ¡Eh! ¡Felicitaciones a los bailarines! ¡En solera! ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Eh? ¿Quieren más? Bueno, la chacarera La chacarera ¡Bueno! ¡Chacarelita! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien por la niña! ¡Bien por la niña! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Bien por la niña! ¡Eso! 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 La que falta y no más la que falta Vamos las palmitas Vamos las palmitas Vamos las palmitas Vamos las palmitas ¡Adentro! ¡Eso era! ¡El juego se terminó! ¿Qué quiere el Enzo? ¿Eh? Escondido Bueno, vamos a meterlo en escondido Vamos a meterlo en escondido A ver cómo se portan los bailarines Escondido A ver cómo andan los chaqueños para el escondido ¡Que se venga no más! ¡Que se venga no más! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Azcata! ¡Espero que lo baila lindo! ¡Sí! ¡Garde más! ¡Ay, me gusta! ¡Dale! 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 ¡Aplaudile! 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 ¡Ale! ¿Va a hacer milacha? ¡Ale! ¡Dale! ¡Ee che! ¡Me dio tomando carrera no hay caras de... ¡Ahora! ¡ело! ¡Aplauso, aplauso y ahí la que falta, la que falta! ¡Avanten los bailarines! ¡Adentro! ¡Avanten los bailarines! 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 ¡Y vamos, que se acaba! ¡Se fue! ¡Sí, señores! ¿Y qué les parece si escuchamos el ritmo y la melodía del bandoneón? ¡Vamos, Diego Itocaro! Vamos a bailar señores Un pergamento de música trajo Diego García Para que disfruten todas las edades Ahora si, ahora si Dale Cristian Deja las cosas de batante hermano, batante Eso era Lo bailamos todos Como me gustaría Sacarla, bailar esa vaina Pero se pone funera la cosa Porque el dueño la vestida Estamos jodidos hermano Ahí estamos ¿Qué pasa con los pollos que trajimos Adrián? No lo veo a ninguno No sé pa' qué lo trajimos che Vamos Bernal Vamos Don Ferreira Vamos Vamos de la cruz En la camiseta hay otro viejito Ajá ¿A dónde hay otro? No sé Ahí vamos, ahí vamos Oh tío Hacela girar maestro Hacela girar Hacela girar Eso Eso Hacela girar maestro Hacela girar maestro Es el que anda bailando Hacela girar maestro Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Miren ¡Dale la vueltita! ¡Dale la vueltita! ¡Eso! Señoras y señores, este es el ritmo de la música del Rey de Corazones, Diego García. Abrazándolos a cada uno de ustedes por disfrutar y bailar los distintos estilos que va proponiendo el artista en la noche. ¡Eso era! ¡Eso! ¡Ajá! 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 Así se vive en la fiesta Así se disfruta la baiganta En la provincia del Chaco Papá ¡Papá el sorbo! ¡Soltale una rienda! ¡Soltale una rienda a Castillo! Siempre andan los dios de mujeres A cualquier parte que va Elige que sean gorritas Para sacarla a bailar Se va casada o viuda A ninguna se la chica Y como le sobra la carne ¡Felice parrilla chica! ¡Poneles al bucay! ¡Ahora se viene con nuestro papá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vamos, tío! ¡Enviva que sí! ¡Ventale! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a seguir en la joda! ¡Amigo Darío Jardínez! ¡Por ahí anda nuestro amigo! ¡Glosista el hombre! ¡Glosista el hombre! ¡Y vamos a seguir en la joda! ¡Porque sí que nos he enganchado, papá, eh! ¡Y esto no se detiene! ¡Esto continúa en la noche de pampa y zorro! ¡Este lo va! ¡Pónele! ¡Ey! ¡Eso! Y aquí llegó a Pablindo Tos Viveros Y le mandamos el saludo a don Pastor Luna Creador de este título Para usted ¡Ventele, Adrián! ¡Mirá cómo lo lleva, mirá cómo lo lleva, eh! ¡Vamos, ardilla, vamos! ¡Venga lejos, padre! La provincia del Chaco Andando en la ginellada Entre chamamén corpó Con el aplauso de todo De aquella gente paisana Conoció un gaucho valiente Que ginellaba un bañero Su nombre, Pablindo Tos Viveros Lo adora la paisanada Por amar la tradición Es jinete de condición De los pagos de Corzuela Que entre rebelde y espuela Tiene fama de canterón Señoras y señores Nos vamos Muchas gracias Amigos, jardines Muchísimas gracias Clarío, querido Se va Y se va terminando Se va terminando O seguimos Seguimos Sigue, sigue, sigue No querés jamás Para todas esas niñas Sí, señor Que van a cumplir Sus quince años Con sentimiento Con sentimiento Para mi amigo Bochi Aguante Santiago del Estero Sonando esta canción Amigo, para vos A pesar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en ese ser hermoso Que te has convertido Tal vez no sepa que yo Me levanto por ti Y a veces Si te falta No puedo dormir Que me asustar Que me asustar Como el mundo Vive El día de hoy Y me anhelo Siempre Entregarte Mi bendición Como si de arriba Me llevó demasiado Ahora, dos Como un regalo Que no merecí Como si jamás Me marcharás Ojalá Pudiera pedirte Que ya Por favor No crezcas más Y con esto nos vamos Gracias De corazón a corazón Gracias Muchas gracias Primer show Del Diego García En la noche Primer show Y se viene El cruce de braza De San Juan Vamos tomando ubicación Si colaboramos todos Nos agarramos la ciudad Gracias Gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Fuertes Para ti Sonido Norte